hoy te voy a mostrar cómo hice esta piceta super express en microondas para esto usé 30 gramos de avena que son aproximadamente entre 3 o 4 cucharadas los puse en este bowl 3 cucharadas de agua caliente semillas de chía una cucharadita y media cucharada de polvo para hornear mezcle todos los ingredientes y lo dejé reposar por dos minutos después de esos dos minutos así es como quedó esta masa acá puse un poquito de aceite que se me puso la mano para poder esparcir bien la masa y que no se pegue lo llevé por un minutito al microondas para que salga seco como una galleta y poder agregarle el resto de los ingredientes bueno así es como salió se infló un poquito quedó bastante finito y el siguiente paso es agregarle un poquito de puré de tomate condimento para pizza esparcirlo por arriba de esta masa acá le puse dos fetas de queso lo llevé al microondas 30 segundos para agretinar agregué unos pedacitos de lomo de cerdo tomatito por arriba y listo acá yo tengo mi piscita express súper rápida para poder merendar también le puse un poquito de oregano por arriba y eso fue todo espero que les haya gustado esta receta pueden hacérmelo saber dándole un like y pueden suscribirse al canal para seguir viendo más recetas como éstas nos vemos en la próxima adiós